No te preocupes, mi vida. No hay nada que tener. Yo? Para nada. Duele, pero yo estaré contigo. Como quiera. Listo. Casi no había sarro. ¿Ya? Claro. Ella tiene quien la cuide. ¿Quién? No te preocupes. Colgate, fórmula antizarro. La había visto, pero... Eres mereces pisado, eh. Fíjate bien. Después de una limpieza dental profesional, colgate, fórmula antizarro, realmente te ayuda a evitar que el sarro se forme de nuevo. ¿Y en tu revisión dental no tienes nada que temer? ¿Miedo yo? Para nada. Colgate, fórmula antizarro. El campeón mundial en la prevención del sarro. Pasta o gel.